Buenas noches, mi nombre es José Luis Musso. Sigo la carrera de Logística y Transporte en la Universidad Técnica Particular de Loja. Hoy trataremos el siguiente tema, la definición de la persona de Fernando Rielo con la experiencia de Víctor Frank. Comentaré sobre el pensamiento de Víctor Frank, sobre lo que él dice y piensa de las personas. Él expone que las personas son más que cuerpo, mente y también espíritu, consciente de sí mismo y capaz de elegir. Además define también que las personas son como una unidad bio-psico-espiritual. También sostiene que sólo si admitimos lo espiritual humano comprenderemos la dignidad de la misma. Él llegó a esta conclusión en un entorno hostil, ya que él en su momento estuvo en un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Además él comenta también que no hay que perder la esencia de cada ser humano, no importa lo que esté afrontando en la actualidad o dificultad que esté pasando o haya pasado en su momento. También comenta que todo espíritu, toda experiencia vivida, tú no la puedes cambiar. En cambio, Fernando Rielo dice que las personas son espíritu psicomatizados y les hacen un ser abierto a la trascendencia. El espíritu nos hace ser diferentes a otros seres. En la parte espiritual además nos hacen ser conscientes de lo bueno y lo malo. Es por eso que ninguna persona es igual a otra. Bueno, es todo lo que puedo resumir e indicar sobre los comentarios y definiciones de Fernando Rielo con respecto a Víctor Frank.